Canal 12, el canal de aquí Aquí comienza Notizabanas, la información veraz y oportuna Alcalde Jacobo Quecep y el gobernador Edgar Martínez exaltan labor periodística de Notizabanas en sus 11 años Menor de 15 años de edad fue asesinada en Caimito por su ex compañero sentimental En zona rural de San Puez fue encontrado el cuerpo de Domingo Fabio Arias En Tolú fue asesinado con arma blanca en Riña Javier Anaya Villeros Y en el sector del zapato rojo, Leonardo Terán Martínez Hallazgos de la Contraloría en el Roble y el Inder Sucre Y en Deportes, Andrés Ponce Núñez de San Marcos en la sucreción del San Jorge Delantero goleador de la selección de Venezuela Bienvenidos a las informaciones El pasado sábado Notizabanas y su equipo de trabajo fueron objeto de sendos reconocimientos Por parte de la administración municipal y de la administración departamental En cabeza de su alcalde Jacobo Quecep y el gobernador Edgar Martínez En sus 11 años llevando la información veraz y oportuna Logramos cristalizar lo que hoy es Notizabanas De eso han pasado ya 11 años Y bueno, es motivo de reducirlo para nosotros Espero que sean apenas los primeros 11 años del noticiero Y hemos crecido, hemos crecido poco a poco Con estas palabras del director de Notizabanas, Francisco Barrio Se dio inicio al evento que contó con la presencia del gobernador de Sucre, Edgar Martínez Romero Representante del alcalde de Cincelejo, Jacobo Quecep En el que se exaltó la labor que durante 11 años este medio ha realizado Llevando la información veraz y oportuna La gobernación como la alcaldía están haciendo un reconocimiento a esa labor Así que se creó un decreto de parte del gobernador Con un brindis y una cena se reafirmó el compromiso que tiene Notizabanas con la comunidad Mismo que recibió la bendición del padre Martín Argumedo Capellán del Departamento de Policía en Sucre Hoy en horas de la mañana en la S de Caimito Una menor de tan solo 15 años de edad Fue asesinada por su ex compañero sentimental Con arma blanca Además en la zona rural de San Puez Fue encontrado el cuerpo de Domingo Fabio Arias Toledo El feminicidio ocurrió cuando la adolescente se encontraba esperando ser atendida En la S de Caimito junto a su madre La mañana de este lunes La víctima de 15 años identificada como Luz Tobío Gómez Fue asesinada vilmente por quien sería su pareja sentimental Identificado como Edison Acosta Pérez Que llegó hasta el centro asistencial Y sin mediar palabra le propinó siete apuñaladas en diferentes partes del cuerpo Ante los ojos de testigos quienes nada pudieron hacer por temor a ser agredidos El victimario huyó con rumbo a la ciénaga en una canoa Las autoridades al cierre de esta emisión se encontraban tras el rastro del autor de este feminicidio Una de las hipótesis de este hecho apuntarían a problemas pasionales Por otra parte en zona rural de San Puez Fue encontrado el cuerpo sin vida de Domingo Fabio Arias Toledo de 60 años de edad Quien inicialmente se encontraba sin identificación en medicina legal de Sincelejo Hasta donde hoy llegó su familia a reclamar el cuerpo Según algunas informaciones el hombre se encontraba desaparecido desde el pasado sábado Y su familia con volantes como estos pretendían encontrarlo Solo hasta la mañana de ese domingo tuvieron noticias de él Cuando un familiar les contó que el cuerpo del hombre quien se desempeñaba como vendedor de tintos Fue encontrado en la vía que de San Puez conduce a la vereda San José Con una herida profunda en el cuello Los móviles de este homicidio son materia de investigación de parte de las autoridades Este es el cuarto asesinato bajo las mismas circunstancias En menos de un mes en el departamento de Sucre Por su parte en el municipio de Tolú fue asesinado con arma blanca Javier Anaya Villeros Durante una riña y en el sector del zapato rojo Leonardo Terán Martínez Escenas de dolor protagonizaron los familiares de Javier Anaya Villero de 18 años de edad En medicina legal de Sincelejo El joven murió la madrugada de este lunes después de recibir una puñalada Al parecer en medio de una riña que se habría originado en un quinceañero En el barrio El Símbolo en Tolú Supuestamente el victimario, conocido como el Bemba También habría sido herido por otra persona quien se encontraba en la celebración Que él lo sigue Pasó la pelea Supuestamente dicen uno, pero tantas versiones que hay Unos dicen que lo habían apuñalado en la casa Otros dicen que él salió del baile después de la riña Y lo siguieron como a tres cuadras Y ahí fue donde lo agredieron Javier Anaya era el último de cuatro hermanos Falleció al llegar al Hospital Universitario de Sincelejo por la gravedad de la herida Asimismo, y marcando un fin de semana intolerante en el departamento En el sector del zapato rojo en Sincelejo Fue asesinado con arma blanca el ingeniero de sistemas Leonardo Terán Martínez De 37 años de edad Quien se encontraba departiendo en ese establecimiento Ubicado sobre la carrera 17 en el barrio Versalles Según algunas versiones, el homicidio de Leonardo Terán Se habría producido tras una riña con otra persona a quien identificaron como Jairo Madera Martínez Quien presenta antecedentes por porte ilegal de arma de fuego Y quien se desempeñaría como mototaxista en la actualidad en esa zona Las autoridades ya tendrían ubicados a los presuntos homicidas en ambos casos Ocurridos en Tolú y Sincelejo Las agresiones con arma blanca estuvieron a la orden del día durante el pasado fin de semana Otro hecho se registró en el asilo El Socorro de Sincelejo Donde una enfermera fue herida con arma blanca por su excompañero sentimental La víctima de este lamentable hecho fue identificada como Ángela María Brievas Paternina De 25 años de edad Quien es enfermera de profesión y labora en el asilo de la ciudad de Sincelejo Según algunos testigos, hasta ese lugar llegó Davis Hernández Puentes Esposo de la mujer en compañía de uno de los hijos de la pareja Y luego de haber sostenido una discusión Hernández Puentes habría tomado un arma blanca Y le habría causado una herida en el glúteo Tras lo sucedido, el hombre huyó del lugar Y la víctima fue trasladada por una patrulla de la policía A la clínica La Concepción, donde se recupera Allegados a la pareja señalaron que Ángela María le habría solicitado el divorcio a su agresor Que venía siendo víctima de agresiones por parte de este hombre Y esta sería la causa del lamentable hecho Eduardo Bertel Barreto fue herido con arma de fuego en el barrio Normandía Su suegra también fue herida con arma de fuego En confusos hechos que se registraron en el barrio Normandía La noche del sábado resultaron heridos Eduardo Bertel Barreto, de 32 años de edad Y su suegra, Ignacia Monterrosa Márquez, de 75 años de edad Quienes se encontraban sentados en la terraza de la vivienda Hasta ese lugar habrían llegado dos sujetos Que sin mediar palabra accionaron un arma de fuego Que le causó una herida a Bertel Barreto en la ingle Y a la mujer en el pie Manejamos nosotros dos hipótesis fundamentales La primera instancia es que Se encontraron sobre la terraza de su residencia Llegan dos sujetos con arma de fuego Al parecer La primera instancia que tenemos nosotros Es que fue posiblemente por un hurto De algún celular o de algún elemento que tenían a la mano Otra segunda hipótesis que me dice la misma comunidad Es que desde la mañana Habían sujetos que estaban preguntando Por la humanidad o por el nombre del señor Las autoridades hasta el momento Se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes Que permitan dar con los movimientos Dos personas resultaron heridas En un accidente de tránsito ocurrido En el sector de Palmira Con regimiento de Toluviejo Entre un vehículo que venía procedente de Tolú Un tratocamión que se dirigía Hacia la zona del Golfo de Morrosquillo Y una motocicleta que al tratar de pasar el pesado camión Chocó contra el automóvil José David Munzón De 25 años de edad Conductor de la motocicleta Resultó herido y fue remitido Hasta el Hospital Universitario de Cincelejo Donde a esta hora es atendido Otra persona más resultó herida Y fue remitida Hasta la clínica María Reina Donde se recupera Mañana estaremos ampliando esta información Queremos expresar Nuestras más sinceras felicitaciones A todo el equipo de Notizabanas A Francisco, a Consuelo A todos los periodistas Camarógrafos Al equipo técnico Y al equipo administrativo Por estos 11 años En los que han transmitido Una información muy valiosa Para nuestra ciudad de Cincelejo Con veracidad y objetividad Sirviendo de fuente de información A todas nuestras empresas E instituciones Para mejorar continuamente La prestación de nuestros servicios Felicitaciones El gran festival del barrilete Este domingo 4 de septiembre Desde las 3 de la tarde En la cancha de fútbol Del barrio Los Pioneros Cometas acrobáticas Premios a los mejores No te lo pierdas Un evento gratis Para toda la familia Cincelejana Invita NTS El Noticiero de Sucre Y Primavera Estéreo Amigo televidente Si usted en el año 2015 Obtuvo ingresos superiores A 39.500.000 Compras mayores A 79 millones Consignaciones a un patrimonio Que exceda los 127 millones de pesos Entonces usted Está obligado a declarar renta Tenemos la solución JIL Contadores Asociados Estamos ubicados En el edificio Araujo y Segovia Al lado del avión Te esperamos ¿Ha pensado en una firma Sólida y confiable Que represente con responsabilidad Sus intereses Y los de su empresa? Pronto Jurídica SAS Contamos con expertos Abogados especialistas En todas las áreas del derecho Peritajes Asesorías contables Tributarias y financieras Pronto Jurídica SAS Una empresa que lo respalda Como usted se merece Todo el día Todos los días Sucre todos Vamos a ganar Realizar tus transacciones locales Y nacionales Es muy fácil Con Supergiros Estamos presentes En cada rincón de Colombia Y contamos con amplios horarios Para facilitarte la vida Tus giros Son más cómodos Rápidos Y seguros En solo cuestión de segundos Para que giros Cuando hay Supergiros Sucre todos Vamos a ganar Las decoraciones Embellece tu hogar Con los últimos diseños En cortinas Alfombras Panel japonés Persianas Y persianas motorizadas Papel decorativo Con las últimas tendencias En decoración Telas para muebles Telas para cortinas Cubrelechos Sábanas Lencería en general Adornos Ráp decoraciones Experiencia y calidad Centro de Estética y Spa Pablo Garrido Te ofrece limpieza facial Hidratación Despigmentación Tratamientos Antienvejecimiento Masajes corporales Radiofrecuencia Ultracavitación Tratamientos reductores Pre y posoperatorios Ven y disfruta Del 15 y 20% De descuento Por tiempo limitado Consentimos tu cuerpo Y tus sentidos Centro de Estética y Spa Pablo Garrido CDA del Caribe El CDA de nuestra gente Centro de Diagnóstico Automotor Revisión técnico mecánica Y emisiones contaminantes Para vehículos livianos Pesados y motocicletas Unos minutos de su tiempo Puede salvarle la vida A usted y a los suyos Por eso Certifíquese con los mejores Amplias y cómodas instalaciones CDA del Caribe El CDA de nuestra gente Carretera troncal Frente a la estación de servicios Terpel Torcoroma Tienda deportiva Sport Shoes American Te ofrece las mejores marcas Para el gym Nike, Adidas Junior Arbol Puma Converse New Balance Ropa, accesorios Y calzado deportivo Descuentos en mercancía Seleccionada Con el 40 Y hasta el 50% De descuento Ubícanos en nuestras Tiendas Carrera 19 Carrera 20 Y calle 23 Centro Sport Shoes American La mejor opción En ropa deportiva De Cincelejo Visítanos Descuentos especiales Sport Shoes American Salón de eventos Campestre La Castellana Reuniones sociales Y empresariales Bautizos Cumpleaños Quinceañeros Matrimonios Y otros eventos En general En el centro de Cincelejo Al lado de Floristería Miquiozquito Antiguo Campanario 1 Reservas 320-541-4612 Calle 20 Número 24 57 Cincelejo Llegó la solución A sus enfermedades Que tanto lo atormentan Doctor Luis Benítez Naturista Que conoce toda clase De enfermedades Por medio de la orina En todas las edades Niños, jóvenes y adultos A partir del 22 de agosto Al 15 de septiembre Barrio Las Colinas Avenida Principal Le recordamos Que puede recoger Su muestra de orina En cualquier hora del día Valor de la consulta 10 mil pesos Recuerde que la salud Es tranquilidad Tu vida está hecha De caminos Muchos de ellos Llenos de tropiezos De obstáculos Y caminos difíciles Solo en ti Está la decisión De escoger el mejor Ese camino Que te enseña Quien eres De lo que eres capaz El camino Que te dé la oportunidad De conocer El valor Del esfuerzo Y el trabajo El que te convierta En alguien distinto En esa persona Que siempre quisiste ser Fundetec Si te enseña IPS Unidad Médica El Bosque Medicina General Y especializada En todas las áreas Contamos con Una moderna Sala de cirugía Líderes en salud Ocupacional Exámenes de ingreso A las empresas Exámenes de ingreso Exámenes periódicos Asesoramos empresas Para implementar El sistema de gestión De seguridad Y salud En el trabajo O salud ocupacional Laboratorio clínico De baja, media Y alta complejidad Todas las áreas De rehabilitación Psicología Odontología Y otras especialidades De la salud Bienvenido Restaurante Chino Chen Éxito Antes en las peñitas Especialidad Comida china internacional Comida corriente Chocsui Espaguetis Agridulce Entradas Salón con aire Ambiente familiar Estamos en la avenida Luis Carlos Galán En la carrera 22 esquina Restaurante Chino Chen Éxito Haz parte de la tienda De ropa de los artistas D-Boss Jeans Distribuidor autorizado De marcas como Frizone Espiritual FC Tony Crown AXA Virux Y muchas más Ven y aprovecha Nuestro plan Separe A tres meses Con descuentos Aceptamos todas las tarjetas Hasta las del SAO Olímpica Estamos ubicados En la carrera 20 Número 18 17 Principal Foro Sin Selejo Ven y disfrútalo Servifrenos Está de aniversario Y por sus compras Reclame, regalo, sorpresa Distribuimos repuestos originales Para toda clase de vehículo Ventas al foro mayor y letal Servicio de taller técnico especializado Teléfono 282-2531 Servifrenos Avenida Luis Carlos Galán Frente al Hotel Marin Plaza Estamos de aniversario Así es Estamos de aniversario Ey, Super Constructor Comaderas Está de aniversario Ven, corre a nuestra sala De exhibición y ventas Y disfruta de sorpresas Regalos Y mucho descuento Que tenemos solo para ti Del 15 de julio Al 15 de agosto Ey, Super Constructor Comaderas El super amigo De tu construcción Clínica especializada La Concepción Contamos con urgencia 24 horas Unidad de cuidados intensivos Neonatal Pediátrico y adulto Unidad de cirugía Hospitalización Consulta externa Pediátrica y adulto Unidad de alto riesgo obstétrico Unidad de apoyo diagnóstico Y terapéutico Integrado por laboratorio 24 horas Unidad transfusional Imágenes diagnósticas Y servicio farmacéutico Manos y corazón Al servicio de su salud La nueva tendencia Es la comida sana En Gourmet Express Disfruta todos los días De un buffet De alimentos Elaborados al vapor En nuestros hornos Gastronómicos Chuletas de cerdo En barbecue Pechugas gratinadas Pescados En zumo de coco Certo en salsa de ciruela Pollo al horno Platos desde 8 mil pesos Incluidos el postre Atendemos eventos Y reuniones sociales Avenida Mariscal Por el Monumento a la Iguana Secon CENIS Te ofrece programas técnicos laborales En Auxiliar en enfermería Auxiliar administrativo en salud Seguridad ocupacional Análisis y facturación De cuentas médicas Atención integral A la primera infancia Construcción de obras civiles Auxiliar en topografía Mantenimiento de hardware de PC E instalación de redes de computadores Auxiliar contable y financiera Ventas de productos y servicios Sescon Bachillerato semiescolarizado En 3 años Por calidad Economía y sabor Aceite Caribe En su mesa es el mejor Pídalo En tiendas y depósitos del mercado El papayo Aceite Caribe En su mesa es el mejor Fundación Futuro Mejor Estrategia AIEPI En Copasucre y la Fundación Futuro Mejor Seguimos a sus afiliados Atención integral a la primera infancia Identificar signos de peligro En menores de 5 años Difundir 18 claves saludables Lactancia materna Exclusiva hasta los 6 meses Alimentación complementaria Después de 6 meses Consumir cantidades de vitaminas Necesarias Y otras Llega Exposandra 2016 Una ventana a la innovación de la belleza y la estética Con la más espectacular puesta en escena de las nuevas tendencias 2017 Exposandra 2016 Este martes 30 de agosto Desde las 10 de la mañana En la Plaza Cultural Mahagual Con descuentos increíbles en productos e implementos de belleza en marcas reconocidas Exposandra 2016 Será sensacional Un evento del Grupo Empresarial Sandra Lo mejor en Cincelejo Centro de Fisioterapia Rehabilitar Doctora Marta Cantillo Con 17 años Al servicio de la comunidad Fisioterapia Terapia respiratoria Terapia del lenguaje Terapia ocupacional Psicología Neurología Nutrición y dietética Educación especial Consulta especializada Fisiatría Neuropediatría Ortopedia infantil Neurología pediátrica Pediatría Neurología Ortopedia Y o traumatología Medicina interna Sede campestre Equinoterapia Acuaterapia Musicoterapia Lúdica Deporte y recreación Danza integrada Centro de Fisioterapia Rehabilitar Una atención a la vanguardia Super Plus Mi Super Pegante El pegante que necesitas Para tu construcción Económico Y de buena calidad Super Plus Boquilla En todos los colores Super Plus Fija más Super Plus Porcelanato y cerámico Consígalo En tu ferretería de confianza Premiamos tu fidelidad Con los super puntos Amigo enchapador Todas las bolsas Vienen premiadas Cambia tus puntos Por premios Capacitar Lo mejor en inglés infantil Pruebas IFES En todo This is our new English Institute Where you can learn English Don't wait your money elsewhere Invest it here Peli incapacitar Welcome to this English Institute Capacitar English Institute The best of the best Continuamos con más informaciones Importantes hallazgos Encontró la Contraloría Departamental En el municipio de El Roble Asimismo en el Inder Sucre 18 hallazgos administrativos 10 disciplinarios 1 penal 2 sancionatorio Y 4 con alcance fiscal Por valor de 1.294 millones de pesos Fue lo que la Contraloría Departamental De Sucre Detectó en una auditoría integral Que este ente de control Le hizo a la vigencia 2015 De la Alcaldía de El Roble En la administración De Miguel Vergara Dejando al descubierto Un presunto detrimento Y desorden administrativo Dentro de estos hallazgos Habrían además 165 millones de pesos De más Por pago en obras De mejoramiento de vías Así como 80 millones de pesos En el contrato de construcción Y dotación De la casa del adulto mayor Por otra parte Con respecto a los hallazgos Encontrados por la Contraloría En el Inder Departamental El gobernador de Sucre Aseguró Que van a dar Luz verde A la Contraloría Para que proceda A sancionar Y realizar las medidas Pertinentes Por el detrimento Al Instituto De Deporte Departamental Encuentran estos hallazgos Muy serios Muy serios En el Inder Departamental Nos conllevan a nosotros Que ya Definidos Por el Contralor Departamental Estos hallazgos Vamos a dar parte A la Procuraduría Para que intervenga Lo más pronto posible Que haga Unas sanciones severas A quienes En ese momento Al frente de esa institución Cometieron Tantas cosas Irregulares Y que deben Pagar por ello La comunidad De Sincé Por poco Lincha A un presunto Brujo El insólito De hecho Se registró El fin de semana En el barrio Villacoral Del municipio De Sincé Según la comunidad Un hombre Que fue identificado Como Alejandro Galván Núñez Y a quien acusan De ser presuntamente Un brujo Habían lanzado Algunos hechizos A su hermano Enrique Galván Luna Y a su esposa Marta Isabel Acosta Ortega Por poco Fue linchado Por la comunidad Según algunas versiones El hermano Hacían sonidos extraños Y su esposa Tenía varios días Sin comer Como consecuencia De los maleficios Del hombre La alteración Del orden público Fue tal Que el presunto Brujo Fue llevado Por un informador De la policía Hasta la estación Del municipio Para resguardarlo La turba Que exigía Que se los entregara Al municipio Además llegaron Unidades del ESMAD Y la Infantería de Marina Para restablecer El orden público Mientras que Alejandro Galván Núñez Fue llevado Hasta el municipio De Corozal Para garantizarle Su seguridad La policía nacional Capturó A dos personas Sindicadas De abuso Sensual Con menores De edad Durante este fin de semana Las autoridades Capturaron a dos hombres A quienes indican De haber cometido Delitos sexuales Contra menores de edad En Cincelejo A la cárcel La Vega Fue enviado Moisés Ramos Montes Quien es indicado De haber cometido El delito de acceso Carnal violento Con menor de 14 años Según las autoridades Este hombre Habría amarrado De pies y manos A una menor de 13 años En el barrio Villajuana El viernes Para luego accederla En otros hechos Las autoridades Capturaron a Andrés Manuel Pérez Santos De 48 años de edad Quien es indicado De haber cometido El delito de acto sexual Con menor de 14 años Este hombre Habría aprovechado Su condición de padrastro De una menor de 11 años Para cometer actos sexuales Con ella La madre de la víctima Se habría percatado De los hechos Y es quien denuncia Al presunto agresor Super materiales Ropa accesorios También cuenta También cuenta con servicios especiales Como recolección de poda De inservibles Y escombros Este es un mensaje De Interaseo S.A.E.S.P. Adesa Adesa te invita A cuidar el agua potable Y consumirla responsablemente Reporta las fugas Desperdicios Y fraudes A la línea de servicio 116 Lava tu auto O motocicleta Solo en lugares autorizados O usa un balde En lugar de manguera Porque un mundo mejor Si es posible Adesa Fluye el desarrollo Vigilado por Super Servicios Eurocarnes del Caribe El supermercado Que le brinda Todo lo que usted necesita Para la canasta familiar Martes 10% de descuento En cortes seleccionados En carnes rojas Aproveche los miércoles verdes Con el 20% de descuento En frutas y verduras Jueves 10% de descuento En aseo y hogar Y los sábados El gran festival de ofertas Eurocarnes del Caribe Siempre Brindándote lo mejor Ey super constructor Comaderas Está de aniversario Ven y disfruta De todas las ofertas Que tenemos para ti Es la oportunidad De utilizar tu crédito Listo Pago a plazos El sistema de crédito Fácil Sin tanto papeleo Sin cuota de manejo Y aprobación En tan solo Una hora Adquiérelo ya Todos los materiales Para remodelar Y construir Del 15 de julio Al 15 de agosto Ey super constructor Doctor Comaderas El super amigo De tu construcción Parque ecoturístico El abuelito del no me joda El abuelito del no me joda El tío del no me joda Y la mamita del no me joda Restaurante bar Rancho Grande Carretera troncal Carretera troncal salida corozal Al lado del club sin celejo Restaurante bar Rancho Grande Pizarro ortodontic Tu sonrisa en las mejores manos Aprovecha tus vacaciones Bono de descuento del 25% para tu tratamiento Próximamente gran inauguración Inicia tu tratamiento ya Pizarro ortodontic Tu sonrisa en las mejores manos Veamos enseguida las informaciones deportivas Andrés Ponce Núñez Es un joven nacido en San Marcos Quien tiene más de 20 años de vivir en Venezuela Hoy fue llamado a la selección de su país Para enfrentar a Colombia En las eliminatorias del Mundial de Rusia Andrés Ponce Núñez De origen sanmarquero Apodado el asesino del gol Es la atracción de la selección de fútbol de Venezuela Goleador del equipo Vino Tinto Y del onceno Lugano Fútbol Club de Suiza A donde llegó en calidad de préstamo Desde la Sampdoria de Italia Divisa a la cual pertenece Hace 20 años su padre Jaime Ponce Natural de la vereda Cayo de la Cruz Se fue a Venezuela con su familia En busca de mejores oportunidades Y en el hermano país Vinculó a Andrés y a su hermano Jaime A las divisiones inferiores de Unión Atlético Maracaibo Equipo El Tablazo Ha hecho todos los procesos de selección con Venezuela Sub-15, Sub-17 Clasificando al Mundial de la categoría Suramericanos y Centroamericanos Donde siempre ha sido goleador Real y Atlético Madrid Además del Milán Se interesaron por sus servicios Y al final recayó en la Sampdoria San Marcos Sucre en la región del San Jorge Tiene a un hijo en la selección de Venezuela Que este jueves 1 de septiembre Enfrenta a Colombia por las eliminatorias Al Mundial de Rusia El equipo visionario de Cincelejo Que participa en el torneo profesional de fútbol de Salón Perdió en calidad de local Ante el equipo Leones de Nariño 5 goles contra 1 Una verdadera fiesta deportiva Se vivió el pasado sábado en el Coliseo Las Delicias Donde el equipo de fútbol de Salón Profesional Visionario de Cincelejo Debutó ante su afición Enfrentando a Leones de Nariño Lástima que lo hizo con derrota 5 goles contra 1 Su segundo en el torneo En la categoría C Se espera la recuperación del equipo Para el próximo partido El 10 de septiembre Por hoy no es más Llegamos al final de las informaciones Felicidades para todos Comunista Acompañera Enfrentando a Leones de Nariño Mit ngo Politik Kavani